1928 1928 1928 casi hora y media duraron aquellos bandidos robando en el pueblo un telegrama extra urgente mandó la oficina para otros poblados para la defensa del pueblo lograron reunirse cuarenta soldados y eran las seis de las tardes y aquellos bandidos y así van pelando que van a tomar la barranca que estaba el gobierno también esperando vive el supremo gobierno y hoyo al mismo tiempo que cuarenta tijos a bien dieciocho minutos aquellos ladrones quedaron tendidos borracho en la cantina de puro sentimiento y menos que te cuento ya estoy pensando en ti el vino me doblega más mal me hace la pena de ver que eres ajena que ya no eres de mi si algún pecado fuera querer con todo el alma yo nunca hubiera impuesto las cosas del amor amarte fue mi suerte aunque tú no me quieras aunque al mirarte ajena me arranque el corazón así como tu sombra te sigo a donde quiera mami tú eres mi luna yo siento ser tu sol tienes un lucero que cubre mi camino que amarga mi destino robándome tu amor yo tomo copas llenas mediadas con mi llanto te quiero tanto tanto que solo pienso en ti me hieren tus desprecios me hieren tus palabras no pienses cosas malas apiádate de mi me no pienses Música Que limpio se mira el cielo Con sus estrellas plateadas Que alumbra por todo el mundo Que brillan por todas partes Quisiera ser yo una de ellas Para siempre iluminarte Música Bien sabes que yo te quiero Música Bien sabes que tú eres mía Por muy lejos que te encuentre Al de ser tu vida mía Recuerda que te lo dije Que yo siempre te quería La estrella que nos alumbra Es testigo de los dos Música Si algún error cometimos Que no nos perdone Dios Música Música Bien sabes que yo te quiero Música Música Por muy lejos que te encuentre Al de ser tu vida mía Música Recuerda que te lo dije Que yo siempre te quería Música Música La estrella que nos alumbra Es testigo de los dos Música Música Si algún error cometimos Que no lo perdone Dios Música 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 Que limpio se mira el cielo Con sus estrellas plateadas Que alumbran por todo el mundo Que brillan por todas partes Quisiera ser una de ellas Para siempre iluminarte Bien sabes que yo te quiero Bien sabes que tú eres mía Por muy lejos que te encuentres Ha de ser tu vida mía Recuerda que te lo dije Que yo siempre te quería La estrella que nos alumbra Es testigo de los dos Si algún error cometimos Que nos lo perdone Dios Bien sabes que yo te quiero Bien sabes que tú eres mía Por muy lejos que te encuentres Ha de ser tu vida mía Recuerda que te lo dije Que yo siempre te quería Quisiera ser como el ave Pa' donde quiera volar Para seguirte los pasos Que en tus brazos quiero estar Por vez primera me siento enamorado De una chiquilla de quince primavera La conocí cuando fui del otro lado Cuando al regreso cruzaba la frontera Yo no había visto los ojos tan bonitos De aquellas trenzas chinas Que tiene esa mujer Vivo deseando que Dios me dé licencia Y estar allá de nuevo Para volverla a ver No se me olvida El día que platicamos Se humedecieron sus ojos con el llanto Quería ocultar con sonrisas Con sonrisas sus tristezas Pero en su pecho el dolor La estaba ahogando Soy huerfanita y trabajo de mesera Y estoy como arrimada En la casa del patrón Hay muchos hombres queriendo enamorarme Pero ninguno de ellos Me ofrece el corazón Ella es el sueño más grande de mi vida Sería fatal si por algo la perdiera Ella es de mi alma La prenda más querida Y aquí en mi mente La traigo donde quiera Muy pronto vuelvo Le dije aquella tarde Después que nos juramos Querernos con amor No se me olvida Que allá en la despedida Lloraba entre mis brazos Al decirnos adiós Dile a tu alma Que me aborrezca Que no soy digno De que me quieras Dile a tu alma Que no suspire Dile a tus ojos Que no me mire Si me perdonas Si me perdonas Te digo todo A ella la quiero No se por qué Por más que quiero Dejar de amarla Ella me ama Como yo a ti Dile a tu alma Que me aborrezca Que no soy digno De su querer Si me perdonas Te digo todo A ella la quiero No se por qué Por más que quiero Dejar de amarla Ella me ama Como yo a ti Dile a tu alma Que me aborrezca Que no soy digno De su querer Música Música ¿Dónde andarán mis ojos? Que quiero Que quiero y quiero Con toda mi alma Música 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 ¿Quién andará gozando De sus caricias Y sus miradas? Música Música Nube Nube ¿Qué vas pasando? Toma esta carta Llévala luego Música Música Pa' que la lean mis ojos Para que vuelvan Si no me muero Música Música Ya le di vuelta al mundo Para encontrarlo Y no he podido Música 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 Mis ojos querendones Se me han perdido Se me han perdido Música 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 Ojos de engaña Veinte De engaña Veinte Tiene Mi amor Música Música Pero son tan bonitos Que cuando engañan Me dan dolor Música 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 Nube Que vas pasando Toma esta carta Llévala luego Música Música Pa' que la lean mis ojos Para que vuelvan Si no me muero Música Ya le di vuelta al mundo Para encontrarlo Y no he podido Música Música Mis ojos querendones Se me han perdido Se me han perdido Música 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 Aunque si repites las palabras Las quiero oír más claras Ya te enfado mi vida Música Música Que me abandonabas Que yo sería tu sueño Y tú mi consentida Música Música Que pasó Cuando les platicabas A todos tus amigos Poniéndome en las luces Música 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 Ya verás Los tiempos pasarán Y tú tendrás lo tuyo Música Música Tú te irás Así como tú sí Y entonces vas a ver A dónde va el orgullo Música 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 Dirás Si sigues a mi lado O dímelo de plano Total ya no te quiero Música Música Para que le andamos con tonteras Las cosas aclaradas No tienen tanto enredo Música 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 Esta es la danza bonita Que viene de tierra afuera Ay que bonito es el gusto Lástima que yo me muera Música Música Me voy a tirar al río A luchar con la corriente Pa ver si puedo quedarme Con los rizos de tu frente Música Música Ya se acabaron las uvas Se las comieron las aves Como andecornas los chivos Si tienen pa' atrás la llave Música 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 Me voy a tirar al río A cortar jara por jara Y ese amor si fuera mío Lo quitara y lo quitara Música Música Esta es la danza bonita Que viene de tierra afuera Ay que bonito es el gusto Lástima que yo me muera Música 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 Y acuerdas de aquel pañuelo Un día tú me dices con el timación Música Música En el cortaste en mi nombre La fecha y el día Con tu dirección Música Música Tomaditos de la mano Así muy juntitos Pedí mi querer Música Junto con ese pañuelo Palazos de amores Me dices también Música Ahora que no me quieres Música Que con otros días estás al león Música Solo me queda el recuerdo Del pañuelito abordado Música Música El piso fue de las noches Cuando por mi ausencia Lloraste por mí Música Hoy con el seco mis ojos Al verme tan triste Llorando por ti Música Música Ahora que no me quieres Música Música Y por nosotros te has cansado Música Solo me queda el recuerdo Del pañuelito abordado Música 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 Te quise en un tiempo Te amé con locura Tus besos ardientes Me hicieron soñar Música Música Mas hoy solo sufro Mi cruel desventura Música Y en vez de olvidarte Te quiero yo más Música Música La duda y los celos Que sufro en silencio Tan solo han venido A aumentar mi pasión Música Música Y siento que juntos amor y desprecio Se agitan muy dentro de mi corazón Música Música Hay veces que te odio con odio de muerte Y mi alma se llena de negro rencor Música Música Mas yo sé que te amo y suspiro por verte Y voy poco a poco muriendo de amor Música Si te odio y te quiero no puedo explicarme Porque un sentimiento contrario tendré Música Y a veces yo siento deseos de matarte Y a veces llorando me postro a tus pies Música El día 7 de enero presente lo tengo yo Música Murió un hombre verdadero Un pobarde lo mató Música Honorio así se llamaba Y paría su apellido Y paría su apellido Música Todo aquel que lo buscaba Era bien favorecido Música Cuando al rey nos llegó De matamoros se vino De matamoros se vino Música A dos bandidos mató En defensa de un amigo Música Música En el barrio del central Famoso forma la suerte Música Música Le tocó su día fatal Encontrándose la muerte Música Música El cobarde de San Brano En el centro En el centro lo esperaba Música Logró la oportunidad Mientras descuidado estaba Música Reymundo Reymundo lo despedía Deseándole buena suerte Música Cuando Mauro se acercaba Por detrás le dio la muerte Música Aquí termina el corrido Ya terminé de cantar Música El corrido de Parías Que fue un hombre muy cabal Música Música Madrecita querida Mil perdones te pido Música Si por esa traidora Música Te dejé en el olvido Música Y ya ves Madrecita Música Con lo mal que ha pagado Música Solo tú me comprendes Música Solo tú me has amado Música Música Vuelvo a ti Madrecita Música A llorar en tus brazos Y a curar Y a curar si es posible Mi alma ya hecha a pedazos Música 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 Como tú a mí me quieres Música Malo o pobre y perdido Música Así vaya la quiero Música Pues odiar no he podido Música Junto a ti todos tengo Tengo amor puro y sincero, inobstante mamita, bella y falsa y la quiero. Vuelvo a ti madrecita, a llorar en tus brazos, y a curar si es posible, mi alma ya echa pedazo. Mañana me voy, mañana ya tengo el pie en el estribo, que dice ese corazón, se queda o se va conmigo. Que dice ese corazón, se queda o se va conmigo, no me quedo ni me voy, nomás quiero estar contigo. Por debajo de la arena, corre el agua y no la vemos, si nos adoramos tanto, ¿por qué nos aborrecemos? Por debajo de la arena, corre el agua y nacen flores, háganse a un lado basura, que traigo nuevos amores. Ya con esta me despido, porque ya me voy mañana. Si quieres irte conmigo, asómate a tu ventana. China de los ojos negros, ¿por qué me miras así? Chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí. Si quieres platicar conmigo, asómate a tu balcón. Para mi alma, no hay consuelo, ¿qué haré yo sin ese amor? Ella me dijo llorando, pues que de veras te vas. Y si acaso tú te embarcas, sin duda no volverás. Nunca me olvides mi chata, que yo no te olvidaré. Si el destino no se para, sabe Dios y volveré. En piedras negras coahuila, esto pasó el treinta y dos. Cantina del gato negro, pasó un ataque de atroz. A las cinco de la tarde, andaba como una fiera. Música Con su pistola en la mano, a caballo, a lejos sierra. Música Dijo al montar su caballo, con cualquiera yo me mato. Música Este diamato me mata, y se fue derecho al gato. Música Le dice al cabo Rubén, que lo fuera a acompañar. Música Al cabo de unos minutos, de seguirse disparando. Música Dos empleados más heridos, pero Alejo agonizando. Música Alejo murió al momento, Hilario murió otro día. Música Con grande acompañamiento, a las doce de ese día. Música Hijo de mi corazón, decía su padre llorando. Música Han muerto como los hombres, en tu caballo peleando. Música Música Ahora estoy enamorado, y son cosas del destino. Música Cuando yo más te deseaba, te cruzaste en mi camino. Música Cuando yo solo me encuentro, siento ganas de llorar. Música Y mi corazón me dice, que contigo quiero estar. Música Música Como dejar de quererte, amorcito de mi alma. Música Si tú le diste a mi vida, consuelo, ternura y calma. Música Prométeme mi amorcito, que nunca me olvidarás. Música Que estando siempre a mi lado, que me importan las demás. Música 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 Como dejar de quererte, amorcito de mi alma. Música Música Que estando siempre a mi lado, que me importan las demás. Música 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 Ya me entregaste tu vida, ya fuiste mi consentida. Ya me llenaste de amor, ya me llenaste de amor. Música A cambio yo te he entregado, con toda el alma rendida, pedazos del corazón. Música Para adornarte con ellas, para decirte muy quedo, lo mucho que yo te quiero, pídele a Dios que lo pueda lograr. Música Mil noches largas y tristes, se fueron cuando veniste, para inundarlas de luz. Música No tengo con que pagarte, la dicha que hay en mi vida, porque en mi vida estás tú. Música Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas, y podértelas bajar. Música Para adornarte con ellas, para decirte muy quedo, lo mucho que yo te quiero, pídele a Dios que lo pueda lograr. Música Música Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas, y podértelas bajar. Música Para adornarte con ellas, para decirte muy quedo, lo mucho que yo te quiero, pídele a Dios que lo pueda lograr. Música Sal niña a tu ventana, no seas ingrata, sal y ven a escuchar mi serenata. Alza esos ojos y mírame a mí, no me desprecien, no seas así. Música Morena de ojos negros como mi suerte, no miras que con ellos me dan la muerte. Hay muerte ingrata, pobre de mí, no seas ingrata, dime que sí. Música Música Cual de los dos amantes sufre más penas, el que se va o el que se queda, el que se queda, se queda llorando, y el que se va, se va suspirando. Música Dicen que no se siente la despedida, dile al que te lo cuente, eso es mentira. Mentira ingrata, mentira ingrata, un ser que se adora, cuando se quiere hasta se llora. Música En la ciudad de Reynosa, una tragedia ha pasado. Música Correncias personales, Alfonso Cano han matado. Música Alfonso estaba en su casa, corriendo llegó por Tino. Música Acabo de ver hermano, a David y a Ceperino. Música Andaban en la parranda, David Peña y Ceperino. Música En una cantina estaban, tomando copas de vino. Música Alfonso le dijo a Vega, cuando estaban frente a frente. Música Vengo a arreglarse, Perino, lo que tenemos pendiente. Música Se salieron para afuera y sus pistolas sacaron. Música Música Se levantó, se levantó, se pedino, con su pistola en la mano. Música De diez certeros balazos, le quitó la vida a Cano. Música Y al cementerio llevaron, el cuerpo de Alfonso Cano. Música En China hay general bravo, la gente es muy vengativa. Música 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 No he venido a pedir que me quieras, ni me siento prendido a tu amor. Música Cada vez que me aviento un algor, ya lo sabes que pierdo el sentido. Música Vengo a dar sin pensarlo contigo, aunque se que lo nuestro acabo. Música Música No hagas caso si me oyes cantar, si una noche te doy serenata. Música Es que le ando cantando a otra ingrata, y borracho no supe ni actuar. Música Música Puedes creer que el encuentro es casual, pero no quiero nada contigo. Música Música Yo no soy como aquel que se va, que se va pero luego regresa. Música Bien me puedo morir de tristeza, pero yo nunca vuelvo jamás. Música No te importa si me oyes llorar, o amanezco aquí en tu banque. Música Arrastrando una cadena por el mundo, buscando amor sin ser correspondido. Música Arrastrando esta pasión, yo voy sin rumbo, solo embriagado con las copas del olvido. Música Música Yo jamás he conocido la ternura, de esa mujer que causa mis desvelos. Música Hoy maldigo su querer, y su hermosura, que me revive en el martirio de los celos. Música Ni piedad ni compasión por mi sentido, su ingratitud tan solo le merezco. Música Y queriendo la olvidar, jamás la olvido. Música Aunque la quiera aborrecer, no la aborrezco. Música Música A tu ingrato corazón, solo la muerte, acabará con el tormento de mi pena. Música Música Cuando en silencio, cuando en silencio, juramos los dos. Música Como un testigo pusimos a Dios, las estrellas, el sol y la luna. Música Son testigos, que fuiste mi amada. Música Hoy que vengo y te encuentro casada. Música Ay, que suerte infeliz me tocó. Música Música Porque así lo dispuso la ley. Música Quiero serle constante a mi esposo. Música Y en silencio por ti lloraré, cuando estés en los brazos de otro hombre. Música Y te creas la más consentida, espero en Dios que te mate en dormida, por infame y traidora mi amor. Música Música A la sombra de aquel árbol, me fui a recostar un día pensando, pensando. Música El por qué no me haces caso, pensando, pensando. Música El por qué no me haces caso, a la sombra de aquel árbol. Música 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 Ojos negros que han venido, a la sombra de aquel árbol. Música Música Ojos negros que han venido, a despertarme, a despertarme con el aroma de las flores, cada vez que vengo a verte, porque te escondes. Música 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 Música